presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al vídeo y disfrútalo bueno en estos momentos amigos vamos a grabar este otro vídeo este segmento lo vamos a realizar ahí es la cuestión de la batida de la mezcla que se está realizando para poder continuar con la construcción de ese piso en este momento ya se tiraron dos bolsas de cemento para poder hacer la parte pegada a la pared y en este momento se está batiendo más mezcla para poder tirarle aquí a la otra maitra como se le llama verdad para poder después pasar la regla y que se vaya regando todo este toda esta mezcla que se está realizando así es que amigos aquí pueden ver el trabajo va quedando de una forma pero bien bonita le va a quedar un piso bien resistente y parejito también entonces de eso se trata vamos a también enfocar a los amigos que están batiendo la mezcla en estos momentos haciéndola para darle un toque que quede de una forma pues bien bonito ahí los tenemos en estos momentos pues están batiendo ahí para poder continuar tirándole aquí al lugar donde se ha emparejado así que ahí tenemos a gerson y a edgar que están en estos momentos batiendo ahí otra cierta cantidad que se necesita seguimos pues siempre mencionando a todas las personas que ven nuestra pantalla que estamos haciendo haciendo un proyecto más y el día de hoy la beneficiaria es blanquita ella pues es la beneficiaria de este proyecto porque luego también estaremos visitando el sargento y también estaremos visitando a don tacho verdad que son personas que también van a estar siendo beneficiarios así que saludos cordiales a todas las personas que ven nuestra pantalla las personas que apenas están siguiendo nuestros vídeos quiero comentarles que pueden empezar a suscribirse también el que todavía no está suscrito y mira los vídeos le pedimos que se suscriba verdad y presione la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal si usted mi amigo que ve nuestras grabaciones quiere compartirlas en facebook sólo debe compartir no es descargar el vídeo y subirlos no que es compartir va en facebook de esa manera podrá expandir más las grabaciones de ediciones mendoza y podremos llegar a más gente verdad para poder ayudar el día de hoy no es la excepción y estamos aquí en este lugar de san isidro camasca hoy es en el municipio de camasca donde se está realizando este proyecto de piso así como usted lo escucha y eso es importante mi amigo eso es lo bonito que aquí se trabaja de una forma bastante fina verá hacer los trabajos bien detallados trabajos finos que queden pues bien bonitos es lo que siempre vamos buscando así que eso es lo importante ya en estos momentos amigos somos 170 mil suscriptores pero queremos seguir creciendo así que si usted que ve esta pantalla todavía no se ha suscrito tiene que hacerlo verdad eso es fácil y si usted quiere formar parte de los miembros presione donde dice unirse va y esa ya esa otra área verdad para poder apoyar más el canal pero bueno entonces seguimos grabando grabando y saludando también a los patrocinadores de este piso aquí en casa de esta amiga los patrocinadores son joel gonzález y wilmer ramos verdad también tenemos al amigo mexicano él es otro patrocinador el amigo mexicano asimismo también saludos para daniel claros que él ha patrocinado la arena verdad es de esa manera mis amigos como seguimos avanzando haciendo estos trabajos de una manera pues profesional verdad así que estas son las tomas que les sigo mostrando esta niña creo que quiere pasar 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 la sala también va a pasar pero después con una tabla varán se le va a dejar una tabla ahí para que van salir y entrar y será así como podrán tener acceso al interior de la casa bueno ahí podemos ver se sigue trabajando en el emparejamiento ahí de ese cemento ya que falta que podalear también y hacer otros detalles que el maestro de construcción lleva todo controlado así que estas son las tomas que les seguimos mostrando gracias a la gente que siempre está pendiente de edición de edición de edición mendoza le saludamos y le informamos que estaremos viendo más videos durante el transcurso del día pronto también estaremos allá donde el teniente así que pendiente también y 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 Rica, hasta Nicaragua, también saludamos a otros amigos ahí, a los amigos guatemaltecos también les mandamos un cordial saludo, gracias por ver nuestros videos, hasta Argentina, este lugar que se llama Entre Ríos saludos cordiales a ustedes que ven nuestra pantalla gracias por estar siempre con nosotros, también queremos saludar a la gente que nos mira allá en Europa, en España, saludos ahí para Martita, para Britney, saludos también para las otras amigas ahí para Lorena saludos cordiales aquí de parte de Ediciones Mendoza, también saludamos a la gente que ve nuestra pantalla allá en lugares de Estados Unidos, tenemos bastante audiencia, gracias por estar siempre con nosotros a nuestros amigos mexicanos, saludos cordiales también a nuestros amigos que nos ven aquí en El Salvador, en el país vecino saludos también a la gente de Uruguay de Perú de Argentina, de Brasil saludos a toda esa gente que nos ve en los distintos lugares, seguimos grabando el día de hoy, ya casi finalizando este otro segmento luego haremos un pequeño corte y regresaremos más tarde, vamos a ver más videos para que usted lo pueda disfrutar entonces ahí pues el maestro de construcción me dijo ocupamos tantas cargas de arena tantas bolsas de cemento y pues Ediciones ya se encargo de colocar esto aquí y ahora estamos haciendo ese trabajo ¿verdad? o sea, todo va programado, todo va calculado a que salga Arras como se llama ¿verdad? entonces ahí estaremos siempre pues llevándole las imágenes para que usted pueda disfrutar, para que usted pueda ver las imágenes que lleva Ediciones Mendoza le saludamos saludamos amigo suscriptor con estas tomas casi finalizando este segmento estaremos más tarde llevándole las imágenes de cómo se irá avanzando en este trabajo ¿verdad? poco a poco vamos avanzando porque esto no es a lo rápido esto se lleva de una manera pausada que quede un buen trabajo para dar garantía ¿verdad? así que amigos soy Ediciones Mendoza y el día de hoy pues llevando más videos para que usted los pueda disfrutar vamos a enfocar aquí que ya se le estaba haciendo un gran hueco a la pared por aquí el maestro de construcción está viendo la forma para arreglar ya se iba a caer la pared ahí también pero bueno aquí la vamos a ahí el maestro de construcción ya trajo algo para poder reparar y es que es bastante ¿verdad? pero bueno se va a reparar amigos con estas imágenes vamos a regresar entre unos momentos saludos cordiales y esto es Ediciones Mendoza ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!